Vamos al tercer evento de la tarde, distancia de aliento 1700 metros, están acercando ahí a Well Selected Day, entro ya, solo está afuera Don Martín, número 3 en el paño, buen nivel en la banca de primera, acercando a Don Martín, entró ya, la distancia 1700 metros, preparados para la salida, listos, y están en competencia los participantes, Veralú arrancó con retraso, Well Selected Day aprovechando para el frente de los primeros metros, Veralú afuera para el segundo, adentro Don Martín corre en el tercero, por fuera Xochisomer corre en el cuarto lugar, la quinta posición la tiene Channing del Suelts, el último para Lenin B, en mitad de la primera curva, Well Selected Day dominando por tres cuartos de cuerpos, Veralú ataca por fuera en el segundo lugar, a dos cuerpos y medio para el tercero está el ejemplar Xochisomer, el cuarto puesto ahora es para Don Martín, en la recta le gana, Veralú pasa a la delantera, la venta es de dos cuerpos y medio, Well Selected Day para el segundo lugar a cuatro cuerpos, Xochisomer corre en el tercero, a cinco cuerpos, en el cuarto lugar Don Martín a uno, Lenin B está corriendo en el sexto puesto, a unos ocho cuerpos en la última posición, está corriendo el ejemplar Channing del Suelts, pasaron el poste de los 800 metros finales, Veralú dominando por cuerpo y cuarto ataca al ejemplar de nuevo, Well Selected Day también lo hace por fuera Xochisomer, Well Selected Day pasa de nuevo a la delantera, Xochisomer ahora por fuera adelanta desde la segunda posición, Veralú queda en el tercero, a cuatro cuerpos Don Martín adelanta desde el cuarto lugar, se acercan a la recta final adentro, el ejemplar Well Selected Day domina por cabeza, viene afuera Xochisomer para el segundo lugar cuando ya están en la recta final, es Xochisomer que pasa a la delantera, Well Selected Day queda en el segundo lugar, para el tercero están luchando los ejemplares Lenin B y Don Martín, Xochisomer en los últimos 100 metros ampliando la ventaja de Well Selected Day de Xochisomer, fácil al frente, ganando la tercera carrera por seis cuerpos, Channing del Suelts llega a segundo, Lenin B tercero, el cuarto para Don Martín, quinto quedó Channing del Suelts y el último para Veralú. Se lleva la victoria en la tercera, es su segunda de forma consecutiva, el número cuatro, Xochisomer, pupila del Giant Stable que entrena, Wenceslau Ramírez y la monta de Héctor Hernández, se marca a tiempo de 1.48.2 quintos para los 1.700 metros y gana de una forma amplia esta tercera carrera de la tarde. El segundo puesto para el ejemplar, marcado con el número seis, el World Selected Day del Estable Manos Lara, Richard Aristi como entrenador y con la monta de José Váez. 1.48.2 es el tiempo final para la pupila del Giant Stable hasta el día de hoy, ya que fue reclamada al establo Iron Line que regresa el Iron Line. Este ejemplar es una hija de Sea Power en elegida, criada en aras del Mar Collection y así queda el Mar Collection con segunda y tercera carrera.